Pues hasta Google lo dice carnal, búscala ahí en Google, ¿eh? ¿Cuál fue el barrio más pasado de lanza de todo Guanatos? Y pues ahí salen los pactalmas, carnal. Cuando iba llegando carnal, me dieron el plomazo en la maceta. Y me agarraron por la espalda, eran como unos 30 carnal, con piedras, ¿te acuerdas carnal? Me pusieron, no, me pegaron machín carnal, todos, todos me pegaron las piedras. En su rola siempre me mencionaban, mi compadre, pero pues, llégale 30, para que hagas el pinche video, ahora sí que, clica. Que se arrimaron, que se arrimaron, que se arrimaron, que se arrimaron el pedo con el barrio ya. Ya que siguió el barrio, que no es tan viejo, ya todos agarraron el pedo, ya puede llegar sin pedo, es el güey, el barrio, ya sabe que no había pedo. Cillarre. Y la agatoraron a la patrulla, la voltearon a la b***, de todo se quedó volteada la patrulla. Un saludo a mi canal del duende, hasta la cinta. Sí, se llevó unos 15 güey. Cuando la agarraron, salió en el 4, lo tenían esposado y salió tirando la F todavía. ¿Cómo fue ese pedo güey? Aquí con los de capilla güey. ¿Qué pasa mi gente? Estamos en un episodio más de vida real, mis perros, nos dejamos caer. La greña, acá la colonia Jalisco, perros con los Fantasmas 23, acá con toda la clica, perros. Bienvenidos acá al programa, perros, ¿a ti cómo te dicen? Carnal, el Fantasmas. El Water. El Dempi. El Dempi. Acá carnal. ¿Cómo? Tío Locote. Tío Locote. Arre, así nomás, perros, pues, para ir a conocer un poco más de aquí del barrio, perros, dar el rolecito por aquí, de ahí, pues, para que la banda también conozca un poco más la historia de aquí de la Jalisco, pada. Así es, carnal, le vamos a dar un rolecito por el barrio, a ver qué tranza, los que quedan del barrio ya, son puros dones. Arre, ya sientes que sí, ya es un barrio donde hay más veteranos, ya nos siguieron nuevas generaciones aquí, pa. No, ya no, carnal, ya casi todos se abrieron, se casaron, unos están ya en el panteón, otros están en los, ya no es lo mismo del barrio de antes de los Fantasmas. Arre, o sea, de que dos, tres ya también se retiraron, ya la hicieron seria mejor. Pues, para mostrar un botón, era puros panzones, ya era tumbado, ya, todos leñudos, ya. Yo creo que es uno de los barrios más famosos, se da, güey, a nivel aquí, Guadalajara y acá, de que mencionaban la Jalisco, güey, y luego se mencionaban los Fantasmas, se da, güey, era lo que más sonaba, da, güey. Pues, hasta Google le lo dice, carnal, búscala ahí en Google, eh, ¿cuál fue el barrio más pasado de lanza de todo Guanatos? Y, pues, ahí salen los Fantasmas. Ah, si le preguntas a Siri, ¿te dice esa madre o qué? Sí, fue la madre. A nivel de República Mexicana fue uno de los más, más acá, estaba Tepito y uno de allá por Nuevo León, estaban también los Fantasmas de la Jalisco. Entonces, arre, ¿y tú qué sientes que hizo esa diferencia, pa, qué, por qué era tan sonado aquí, güey? Pues, es que es un barrio como de 20 cuadras, a lo largo, de periférico hacia San Gazpá, y como de 3 cuadras, hay que ver siendo tala, esta, y la de allá es un barrio bien grande, que, pues, más que nada que representamos, carnal, la neta, por la lealtad que llevamos en el barrio, ¿no? Siempre fue eso lo que, lo que nos marcó, la misma gente de aquí, del barrio, las señoras y acá, pues, siempre, pues, hasta nos cuidaban, pues, ¿eh, cuando nos persiguió? Pues, hasta las doñas aquí, güey, defendían a la crica, güey. Sí, carnal, pues, es que la neta, nosotros nunca andábamos robando, ¿eh? La neta, siempre fue por riñas del barrio y, pues, defendían nuestro terreno, ¿eh? Entre nosotros, pues, más que nada que nos veíamos como una familia machín, carnal, la neta, le hacían algo a alguien y, pues, la neta, era como si se lo hicieran a uno, ¿sabes? Arre, ¿cuando tú empezaste aquí el barrio ya tenía más generaciones, o fui de la Sí, yo soy de la segunda, somos de la segunda, carnal, somos los morros, ¿eh? Somos como quien dice el barrio. ¿Y ustedes también son de la misma generación? Sí, de la misma generación, había una anterior, pero había una anterior, ya era de clica más, o sea, más viejos. El carnal, 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 el carnal. Güey, es más veterano, güey. Sí, machín, puro viejito, eran vagos, eran lo mismo, güey. Era lo mismo, y, pues, sí, siempre fue la misma clica, güey, bendito sea Dios, todos nos... Pero nuestra generación fue la que marcó bien machín, la que nos dio a conocer bien machín, pues, porque la neta, nos respetaban en un chingo de lado, la neta. Nos dio tranquilón, para alcanzar el roche, ¿eh? Hay unos, tres lados, sí, se hicieron, se hizo marcar, güey, ahí, güey. Sí, donde quiera, la neta, pues, todos nos queríamos por ser de fantasmas, pues, pero, la neta, pues, está chido, pues, porque la neta, representamos siempre el barrio, y la neta, nunca, por la neta, yo nunca lo negué, ¿eh? No, pero también había algo, que cuando nos parábamos, el barrio, se paraba el barrio, en otro lado, respetaba bien machín, en todos lados, había un lugar que se llamaba El General, no sé si se acuerdan. Sí, y Agüevo, El General, ahí ya tampoco, más descanse. Ah, bandita, los Florencia, la neta, que, nada, se cortaban siempre bien leña con nosotros, nunca tuvimos pedos, tampoco, con los Florencia, ¿eh, canal? Harry, ahí se armaba, iban y se marcaba, se miraba el respeto entre los otros barrios, porque eran barrios de la tusanía, de todos, apopan, de todos lados, la que pa' que... No, el piscis, carra, el piscis, cambiamos el piscis, nos íbamos, ¿cuántos camiones se llenaban, carnal? No, por favor, ¿cuántos camiones? Llenábamos como unos seis camiones, carnal, piscis. Un país de cotorrear, güey, arrear, ¿ese qué? Ahí se nos llamaba machín, también. Me acuerdo que estaba morrillo, pues, pero, la neta, si había banda, pues, ya más vieja que, pues, la neta, siempre que se armaba, pues, salíamos coñidos, güey, ¿sabes? Puro bien piratón, éramos, güey, cuando estábamos más morros, no, nos dábamos a conocer por, pues, más que nada por eso, güey, porque siempre topábamos. ¿Cómo fue que nació el carnalismo entre la banda, güey, aquí desde morros, güey, y empezaron a cotorrearla, a vivirla, güey? Pues, la neta, pues, la mayoría, bueno, si venían bandas de otros lados, pues, pero lo que decimos aquí, la neta, pues, que nos brincaban, pues, para hacer del barrio, ¿verdad?, era 23 segundos. Te tocó, te, te tocó que te brincaran a ti, aquí a todos los tocó que los brincara la clica, ¿no? Sí, yo los brinqué a los, y a mí tampoco. La neta, sí, yo llegué, yo llegué a Estados Unidos, yo los brinqué a los, ¿sientes que te trajiste de dos, tres escuelas de allá también, güey? No es por, ni por, como dicen, ni por pararse de culo, pero yo siento que, que sí, o sea, yo traje, todavía aquí no se juntó, no se vestían raperillos, yo me empecé a vestir raperillos, empezaba, aquí eran pedradas, me empezaron a gustar los fierros, y se empezó a levantar. Y había más manera de, también, si venías del gabacho, pues, había feria también para agarrar algo más acá, güey, de hecho, así nos conocimos, primero me quedan ver y después me hicieron de su barrio, güey, sí, o qué, güey, sí fue así, güey. Sí, fue mi carnal, fue así el carnalismo bien duro, bien duro, siempre fue un respeto bien machín, siempre fue un respeto bien machín con mi carnal, la neta, que recuerdo, me quedan chidos de él, la neta, siempre, y casi no nos topamos, ya estamos grandes, cada quien tiene que hacer sus cosas, ya, pues, ¿verdad? Pero cuando nos topamos, nos vemos con un chingo de gusto, carnal, porque la neta, pues, aquí, la neta, es mi familia, ¿saben? Y aquí, güey, llegaban a pasar dos, tres desvergues, aquí donde vamos también, güey, ¿dónde era donde se armaban de repente los desvergues? Nosotros estábamos a pasar, donde era el campo de pinado de los discos, y, bueno, ahí era, día y noche, pedradas, desvergazos, balazos, enfierrados, de todo había. Que siempre... Todo el día, güey. Los sábados era lo más bonito, ¿eh? Sábados, sábaditos. Y siempre estaba un rondín, carnal, era un rondín a las piernas de esquinas para ver quién se metía, ¿verdad, carnal? Siempre estaba el puño de mozos, pues, no hay trabajado. Casi nunca trabajábamos, casi nunca trabajábamos. Era puro, es de que todos aquí en el barrio todo el día, güey. Puro maleante, puro maleante. ¿Cómo sobrevivió a la clica aquí? ¿En esta cuadra, carnal? No, pues, ahora sí que... ¿Dónde sacaban monedas, güey, sin monedas? Sí, pues, de todos lados, también. De veras, carnal, no sé cómo lo hacíamos, pero siempre traíamos... Por la familia, porque teníamos puestos de tacos acá, y, pues, de ahí salía él para acá. ¿Tú sí le pegabas al jale de esa manera, güey? Sí, monga, de hecho, tenemos un copilla que se vestía bien, le hicimos el gant, le hicimos el gant, y ya está. Este güera de los que chambeaba, güey. No, güey, yo la vi en financia, el p***, la agarra. Sí, güey, de pura financia se agarraba eso, güey. Ah, real, real, de que traía un tramo chido, aguacé, cuidado aquí. Traía un tramo chido, dos, tres veces, y lo financiaba, güey. Sí, no, machín, güey, machín, traía dos, tres tramos bien b****, güey. ¡Cáele, pues, cáele! De los morros, ya, güey. Estos son de los morros, pero ya de los de, uh, ya. Como dos generaciones. Como dos generaciones. Pero ya no es Fantasmas 23, güey. Ya no, carnal, ya no. ¿Ya ahorita se trae otro nombre o ya no desconoces? No, ya también desconozco, yo también. Los Fantasmas, los Fantasmas, pues somos los que quedamos. ¿Y alguna anécdota, güey, que tengas en el barrio, pa? Así de que haya pasado una riña o algo así que te... Pues estamos platicando de la riña que a mí nunca se me olvida, carnal, cuando un compa de nosotros, de los aquí presentes, se agarra un escopeta, quise tirarle al barrio con tres y se dio un t*** de loco, carnal. Ese p*** anécdota a mí no se me olvida, güey. Sí, no, carnal, pues vamos a... Aquí está presente, no me lo digo quién es. Sí, pero, pero, sí se me olvida el linchón manchini acá. No, morado, carnal, por eso todo pasado. ¿Cómo te quedó loco? ¡Hala, güey! Acabamos y cansado. Ejá más, cuidado, cuidado. Harry, ese ya tuvo pa... ¿Cómo no tuvo la finanza pa...? Pues es que se de cuenta, carnal, que fuimos a tirarles a unos p***a, y la neta, pues yo no te haya agarrado, y yo estaba bien morro, bien flaquito, ¿sabes? Sí, sí, poquito. Y por la neta, fuimos a tirarles, pero la neta nos p***. Agarramos cuadro, güey. El perro, el perro cayó como a dos metros después de él. Sí, carnal. No, no hay que decir que yo no puedo, pero se sacó a... Ya, no hay que decir, ¿le seguimos o qué? ¿O pa' dónde, pa' acá? Cuidado, Harry, va a estar ahí. No, como sea. ¿Y alguna vez, perro, no llegaste a sentir que tu vida corría peligro aquí, pa'? La neta, carnal, diario, era días de adrenalina siempre, porque desde que salíamos de la casa, la neta, teníamos pedos de machín, carnal, con la conciencia, pues uno te haría la conciencia de las cosas que uno hacía, carnal, y estábamos conscientes de lo que hacíamos, ¿sabes? Y pues uno ya salía cuidándose cuando salía uno del cantón. Y la neta, pues es algo que se vive por muchos años, porque ya no sabes dónde la debes o quién salga de los que se las debe, ¿sabes? Agarré, agarré. Porque sí, de repente sí pasaban muchas cosas, güey, aquí. Sí, carnal, pasaban y te cueteaban, carnal. Si no te ponías trucha, te la quicaban. Agarré, agarré. ¿Tú, tres rozones y acá o qué? Del barrio que no tenga una descalabrada, un pierrazo, un cuetazo, no se plantaron. Ah, te dieron un balazo ahí, güey. Sí, bueno, ahí en la, donde vamos al campo minado, que es la de Zapotlanejo, me tiraron un plomazo con un rifle de, de lejos, me pegaron aquí, sí. ¿Y ahí cómo estuvo, güey? De que sí, sí. Estaba de arriña en grande, salí de, ya te la sabes, el que quiere ser el... El mazo. Eh, quiere ser el, el héroe de la película y me sentaron. Simón, güey, entonces ese día acá, llegaste, güey, y te dieron un... Cuando iba llegando, carnal, me dieron el plomazo en la maceta. Pues ahí va para atrás el muchacho, pero gracias a Dios, pues no pasó nada. Aquí sí, aquí seguimos, güey, porque si es una zona delicada, pues, el agua cae. Anteriormente sí que en esta, la gente tiene un mal aspecto toda la gente de la colonia Jalisco, pero ya está todo tranquilo, carnal. Aquí es una zona más complicada, güey. Sí, pues como veía, pura familia, ya todo... Antes no podías pasar por aquí, porque... Aquí era también quisiera, de cuidado, güey. Y así era, como eran las orillas ya, carnal, pues entonces la banda se metía a ver quién agarraba del barrio. A la puerta salía, ¿verdad? Al barrio no se metían, porque por la neta, ¿saben qué? Ya no salía, ¿quién se metían? O ya no salían. Y nomás como... Bueno, a mí la vez que me contaron como unas cinco veces, güey, porque yo vivía la orilla, güey. Sí, yo te lo meto para la sofía, güey. Sí, porque esta es como que es la más transitada, ¿verdad? Para darle concha, ¿verdad? ¿Qué? Por eso... No, ya no. Ah, sí, es mero. Ya no está lloviendo tanto, ¿eh? Sí. Ah, re perro. De aquí era las orillas aquí, carnal, mira. De aquí, esta cuadra para acá, ya era las orillas ya de otros barrios, pues. De aquí ya hay que colonias, es para allá. Es la misma Jalisco, pero... Sí, pero como divide como unas tres cuadras, ya era otro barrio para allá. Pero yo sé que la Jalisco, uno, dos, este... Antes de Cristo, después de Cristo. La primera y segunda sección, carnal, pero todo lo que hemos recorrido es parte del barrio. ¿Segunda sección, o qué? Es la primera sección. Es la primera sección, ok, ya. De hecho, de aquí era... Aquí se llevaban unas riñas, carnal, como de hasta tres horas con los... No, mamá, me da, güey, pero ¿por qué tanto tiempo, güey? Porque, la neta, esos vatos, pues, sí le topaban también, ¿verdad? Y, 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 por la neta, teníamos, pues, teníamos un machín... No, carnal, pero yo tenía que juntar dos, tres barrios para cuando se metían aquí para topar. Porque, la neta, no... ¿Cuántos eran ustedes, güey? No, pues, es que andan a veces. Carnal, aquí nomás chiflabas y salían, salían todos los del barrio, ya saben que el chiflando era... Yo era el chiflido de aquí del barrio, más. ¿Cómo chiflaban, carnal? Ya, pues, por aquí. ¿Por esta o por allá? Sí, de aquí se bajaba, güey, de allá por la de los pipi, pa... No nos salían, no nos venía en la ciudad. Nos conocían por las gorras blancas, carnal. Gorras blancas, también. Te veían los leyes con gorras blancas y te terpaban. Y lo que es este güey, que eran puros cholos, se da, güey, puros pelones, que llenaban la cuadra. Sí, era bien cholero todo el pego. De hecho, era aquí, carnal, aquí en esta casa de aquí, estaba echando una bebida, estaba con una morrilla. Y me agarraron por la espada, eran como unos 30, carnal, con piedras, ¿te acuerdas, carnal? Me pusieron, no, me pegaron, machín, carnal, todos, todos me pegaron la piedra. ¿Dos, tres de descarabados, dos, tres veces? Machín, carnal, me quebraron las dos manos, los pies y, pues, tenía una placa. ¿Mames, neta, así, güey? O sea, que tuvo bien cabrón ese día, güey. Machín, carnal, la neta, estaba bien morrillo, tenía como 14 años, carnal. Y no era de fantasmas, había, no era de fantasmas, pero, pues, de ahí. Andaba acá, pues, en, en, pues, encamado, carnal, y los fantasmas iban y me guachaban, y acá me, pues, me llevaban, hubo un suero y acá, y me dicen, carnal, pues, mejor haces de fantasmas, siempre te pegan, y la neta, pues, desde ahí, la neta, yo, me empecé a hacer del barrio. Está blanca esa, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está blanco, él vive ahí. Mira, de hecho, está una placa mía todavía, ya. Arre, arre, o sea, ahí era donde tú, acá, y ya de ahí empezaste a representar acá a fantasmas, güey. Sí, pues, me empecé a rimar con mi canal, bueno, con mi canal, con mi canal, pues, no quiero mencionar buenos nombres, porque no voy a afectar, pero, siempre se rimaba, pues, cotorreaba, me tiré más chingos, y él de morrillo, sí, él me empezó a jalar para allá, para el barrio, para fantasmas. Igual a mí se me adoptaron así, yo era de aquel lado, y ahí, para fantasmas, para ir para fantasmas, empecé a ser acá, a este lado. Y, pues, yo los veía las riñas, los veía las riñas, y decía, chale, da, esos guatos sí le topan bien, más chingada, yo los veía, pues, bien morro, y acá, y había allá viejos, y acá veía cómo le topaban, y, no, pues, desde ahí, la neta. La fama del barrio, también, te llamaba la atención, ese, que, Cesar, yo, tú, ese de ahí. La marisco, le tenías que topar, porque le tenías que topar, carnal, la neta, porque, pues, o sea, como el dicho, da, matas a mujeres. Este pedazo, era otro punto, donde se juntaban más del barrio, sentaban todo esto. ¿Aquí nos podemos parquear un ratillo, o qué, pa, aquí, pa? De aquí se juntaban los tres del barrio, se llenaba hasta allá, todo esto de acá. Pasaban con los de la unidad. ¿Y alguna historia tú de una riña, pa, aquí, que te haya tocado? No, carnal, pues, son tantas de que, no me acuerdo, te debuchas de donde te puedes, la que así se me quedó. Me agarras en los tallos, eh. Tú, alguna, pa, alguna que... ¿Una finanza? ¿De las que se me quedó más marcada? No, pues, cuando me... Bájate, pásate. Más marcada, pero cuando me marcaron a mí el palo de golf, carnal. En esa cuadra de ahí yo vivía antes, y cuando yo me iba a meter, pues, me esperaban allá fuera de mi cantón, carnal, pa' agarrar. O sea, ¿sientes que te casaban a ti, güey, aparte? Me casaban. Y es de cuenta que ya venía un vato hasta menos adelante, carnal, pero, pues, es que uno se hace bien trucha pa' las piedras, carnal. Y yo siempre me arrimaba un puño de piedras en el teléfono público que estaba ahí, por si andaba ahí alguien ahí, ¿da? Y ya luego eché que estaban en mi cantón esperándome, y ya venía uno hasta adelante, carnal, ¿no? Pues, que le ponga un pedradón y que corro pa' acá, pero me hicieron un cuatro, carnal. O sea, vuelvo a correr por ahí, que me retorno y que me alcanzan, carnal, ¿no? Me pusieron una derrisa, machín, machín. Y te dieron con el palo de golf, güey. Sí, tengo una placa, de hecho, en la cabeza, carnal. O sea, por esa o por la otra, también tienes varias, güey. Sí, carnal. Usted era como que el más exclusivo. El mal. ¿Neta sí o qué? Es que yo vivía acá a la orilla, carnal. ¿Cómo es eso de tener una placa en la cabeza, güey? ¿Cómo es eso de tener una placa en la cabeza? Te abren y te meten un fierro que... O sea, te ponen una placa para que no te quede sumido a esa parte, carnal, de... O sea, la tienes ahí, pa, ¿sí se ve o no se nota? No, no se nota, pues es que tengo pelo, más el pelo, pues, pero sí se ve a la marca, pues, del palo ahí. Arreta cabrón, edad, güey. Y de ahí, como ahí, sí te tocaba de repente seguido a esa madre, ¿qué? Sí, carnal, me llegaron a pegar como tres veces, casi seguidas, acá me alivianaba y me volvían a pegar, pero, pues, desde ahí yo empecé a agarrar a mí, machín, rencor. ¿Sientes que de ahí te hiciste más a cago, más aca, más de guerra, güey? Sí, pues, es que la neta, desde ahí digo, no, pues, siempre me pegan, ¿sabes? Entonces dije, no, cuando yo agarré a uno, no se la voy a fiar, y era igual, carnal. Y también, pues, sí te tocó ser de los pasados de verga aquí, de que, pues, de repente un tiro y acá la... La neta, pues, no, yo, pues, no me dejaba, carnal, ¿sí me entiendes? Yo pienso que nadie se dejaba aquí, el barrio, pero sí éramos de los que andábamos, pues, tirando machín el barrio, pues. Arre aquí protegiéndose entre ustedes, pues, ¿eh? Sí, cuidándonos, te digo, le hacían algo a alguien, era como si te lo hubieran hecho a ti. Sí, güey. Y la neta, cerro también, yo creo que el barrio de aquí, pues, agarró también cierta fama, güey, porque en dos, tres rolas, empezaron a hacerle rolas aquí al barrio de agua, y también era, pues, este güey del tren, en agua. Yo tengo la duda, porque dos, tres, o sea, se decía que ese güey era de aquí del barrio, pero ya dos, tres, cuando yo llegué a ubicar banda que eran de por aquí, luego decían, ah, ese güey del barrio, o sea, cómo era. No, sí, la verdad. 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 Yo tenía ratillo cantando, y sí sacó una rola pa'l barrio. No, sacó dos, tres. No, primero sacaron una rola, la verdad, que nos sacaron los, ah, pues, el Mozart, el Mozart nos sacó una rola primero, y ya después el tren ya empezó a rapear, y fue cuando sacó la otra rola. Pero la efectiva fue la de la que sacó el tren, ¿cana? Sí. Sí, esa machina se hizo. Bueno, a cago entre las patas y a cada. El chaval sacaban todas sus rolas, el puto, nomás que me quitó, ¿verdad? Ah, sí, te quitó. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Y qué dijiste? Que todos me sacaban, miren, sus rolas, el cabrón, nomás que ahora sí que me borró, ¿verdad? O sea que, o sea, tú también le metías a las rolas o cómo era ahora? O sea, en sus rolas siempre me mencionaban, mi compa, pero pues, llegale tren, para que hagas el pinche video, ¿verdad? Los que eran, los monstruos de la rola. No, ya le va contactado a ese güey. Ya le ha venido hace como 10 años. Sí, güey. Eso no es ganar. No, pues dos, tres niñas, aquí en el barrio, de aquí salió el tren. Y vos que no sepas que de aquí salió el j***. Sí, eso que es, pues lo que es. Ahorita le hablas de la Jalisco y se para el culo, güey. Ah, cuál Jalisco y acá, pero él sabe que de aquí salió el perro. No, pues yo creo que toda la banda lo sabe, por los que somos de aquí de Guanato, se da, güey. Sí, güey. Él sabe que pues de aquí fueron sus primeras rolas, ¿verdad? Sí, aquí fue suave. Y tú alguna historia en el barrio, para también saber qué traes ahí, machín de escuelas, güey. No, yo todo bien. Ah, qué dices, me atendo, ¿eh? Sí, no. Silencio, mejor. Sí, güey, güey. Silencio que se interprete. Todo bien. Todo está chido. Es mejor, güey. No, pues hablamos de unas riñotas aquí, eran bien respetados los fantasmas, güey. Machín, en ese entonces. También aquí un compita que ya está parando acá, allá en el pintón, güey. Un día se tuvo que vestir de ruca porque había matado un bato ahí abajo de tormentos, güey. Nomás de nombres y nombres. Pero sí, ese güey se vistió de ruca para irlo a ver en el cajón tirado, güey. Ya cuando lo vio acá, no, sí, ese güey ya mola para atrás. Pero, ¿sabes? No, un chingo de banda, güey. Dos, tres anegos, güey. Un güey de aquí del bar. Sí, también, güey. Nomás que es un hombre, es que nada, ¿ah? Pero sí, ya saben qué onda. Dos, tres güey ya saben que sí. O sea, cosas piratas, güey. Sí, güey. Manchado, él mismo lo tronó, güey. Y se vistió de ruca para ir a ver si era ese p*** el que estaba tendido, y sí, güey. Confirmado, güey. Confirmado, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ahora sí que como en el Call of Duty, bajas confirmado, güey. No, oiga, carnal. En esta calle una vez me andaba dando un tiro, güey. Vi un manchín con un vato ya bien viejo, güey. Con el bambán. Y acá digo, no, en ninguno del barrio, carnal. Y yo trenzando, me vi un manchín. Y acá, ¿no? De repente que sale mi carnal y tan, tan, tan. No, que corren bien juídos. Y acá dije, ay, güey, me salvó la vida. Me tiró unos huevos acá. Un... Cuidado, güey. Mañoso aquí, puro mañoso. Eh, puro que también la neta sí era de cuidado en esos tiempos, pa, o qué? Sí, en esos tiempos sí. De repente era pura, pura clicota, güey. La neta que sí estaba... Estaba... Estaba piratitas. Estaba pirata la mayoría de las cosas. Tú sabes que si habías a dos, tres juntos, sabías que iba a valer verga, güey. No, iba a valer verga de Asincho, Simón. La neta sí, la neta sí estaba, sí estaba... ¿Able seguimos o qué? Para darle ahí a donde decías que era, donde era el... Acá, campo de guerra, ¿da? Acá, acá en la siguiente cuadra, después de la privadilla. ¿Y aquí qué colonias hay alrededor, pa? Aparte de la Jalisco, ¿qué colonias hay alrededor? La Alameda. La Alameda, San Gaspar. Este lado, ¿qué viene? ¿La Betel era, carnal? Sí, la Betel. La Betel. El Salate. El Salate, más para arriba. Acá arriba es una nueva que hicieron, la Nueva Israel se llama, creo. Sí. Pero ahí está todo tranquilo. Acá lo chido era de este lado. De este lado y de aquel lado del Perio, de... Estaba la Barranca también, era parte de la Jalisco. También estaban maniacones, los vatos. No, 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 no. Sí, no, tío. Me molina mucho, eh. No, no, no. Por la escuela. Mi pedo. Vamos, la perro, ¿a dónde vas? No, vente, vente. Escóndenle a los callejones, la banda. Entonces, llegó y se aventó esa historia y dijo, traigo la que va a pegar, ¿verdad, mi hijo? Se aventó la de... ¿Qué? Como la de las historias más virales. Ese es un güey que se vistió de payaso ahí en el programa, güey. Es de las más virales que dijo, yo tengo la que se vistió de ruca, pa. Sí pasa, ¿no? Sí pasó, sí pasó. Sí pasaron. Y han pasado dos, tres que nomás, como dice mi compa, ¿da? Que nosotros somos más prudentes de callarnos y no andar diciendo nuestras aventuras, ¿da? Mi pedo, tú cuéntate una, pa. Una tras otra. No, pues aquí pasaban diario. Es más, una vez estábamos sentados ahí todo el puño, ¿da? Pasaron unos güeyes que iban a ir a la playa, pero pues el camionero se alocó y que le pisa. No, nos echó todo el humo que le quebramos todos los días. Y aquí todavía, como nos contábamos desde la esquina hasta allá, no, pues salieron de adelante y de atrás y todo el camión reventado. Cuando se nos armó un año nuevo que me regresé por ti, ya que se te andaba yendo al aire que me regreso por ti, ya vengan atrás de mí que llegó mi compa que nos avienta que se le parte el carro a la mitad. ¿Sabes qué? Pues es lo que te digo, una tras otra, que no es cómoda. A ver, esa como dice, ¿cómo se partó el carro a la mitad, güey? Entonces que era un surito de los ya viejitos, carnal. Sí, man. Y el vato, por la neta, pues... ¿Está por acá o qué? ¿Está aquí, de aquí? El vato no lo mandó Dios a... Se me estaba llamando machín, carnal, ¿verdad? ¿Te acuerdas, carnal? Y mi compa, la neta, pues me lo mandó Dios, carnal. Ya nos iban a pegar bien machín, era un... Y mi compa llegó y que los avienta todos, güey. No, pues que alcanzamos a correr, carnal. Pero si no, la neta, yo pienso que ya nos estuviera contando las... ¿Pero cómo que se partió el carro, güey? Sí, carnal, se le partió a la mitad, yo creo, del vergazo que dio. Se partió a la mitad del carro, pues era de... Ya estaba viejito el carro, güey. ¿Tú crees de que vete a la... Ah, sí, se le... Se le levantó. Se hizo a cabo ese... Sí, se partió a la mitad del carro, mi amor. A la verga. Y ellos se murieron del putazo de la infección, ¿qué tal? El patadón que les dio chacín, güey. Sí, mon, era de la p... Sangrena que les va a salir, ¿eh? Y aquí dices que era campo de guerra, güey. Aquí era... Esta era la buena. Contra quién peleaban aquí, güey. Otros barrios de aquí mismo, güey. Hay otros cliques de aquel lado. Hasta con los policías. Hasta con los policías. Salieron juidos. A Pedradones los sacamos. ¿Cómo estuvo, cómo estuvo esta final? La fila de la patrulla. Estaba armando la riña. Llegan a la patrulla. Pues venían como unos 50, 60 güeyes. Salen los de acá también. Los otros fantasmas que eran de la unidad. Aquí atoraron a la patrulla. La voltearon a la riña. Entre todos se quedó volteada la patrulla. Sí, 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 sí. Acá. Arriba la patrulla. Llegaron carros también ese día. Llegaron los... Los de cheneques también. No. Y ya después lo más triste que todavía. Nos tenía que ver carnal. Porque él me llevaba para allá. Y pues ya... Pues quitó los barrios. Mi carnal la cae pues quitó aquí los barrios. Y ya no tenemos que andar tirando pues a lo tonto. Porque en vez se la llevaba la gente pues. Y... Y una vez me llevó ahí estaban todos. Y los veo carnal. Y ahí veo el que me descalabró. Y veo dos, tres bandas carnal. Y digo chale carnal. No, pues me daba coraje de guacharlos. Pero no, pues tuvo que estar todo bien. Porque... Por la neta por... Llegó barrios unidos de cristo. Ya sabes de cablo. Y se acabaron las riñas. Barrios unidos de cristo. A huevo. Te pones bien o te pones bien. Hay que parquearnos aquí un ratillo güey. Aquí era la avenida esta dividida güey. Aquí era la... Pues me imagino que la madrugada ya no pasan carros. Se da pase o no. Oh carnal. Y todo esto era... Era pedrada. Todo esto era pedrada. Imagínate había parque a lo cabrón. Pedrada. Te digo que había riñas hasta de tres horas. Duraban las riñas. No. Ahí ya no se alcanzó este perro. Fantasma es donde quiero aparecer. Fantasma es donde quiero. Tú también habías con estos perros güey. Si güey. Pues ya estaba bien morro güey. Estos ya son de los más vetarros. Pero si llegaba y me juntaba. Y mi tío me corría a patadones. Árale puta alcantarones acá. Pero... Decimos. Arre era también del barrio. No, ese era de los guerreros carnal. Alguna historia ahí con ese güey que... O la última que tuvimos... Zapatiza que le había puesto los cuicos. Y fuimos a reventar los cuicos allá. Jajaja. Y te va otra más. Más completa era de mi compa. Una vez se puso un pasamontañas. Pero como tenía la cabecilla medio... A un lado de mi compa. Ya de tantos pedrales. El huevo. Ahora sí que... Se les dejó ir. Y no. Pues la ubicada. Ya te ubicamos huevo. Con el gorro. De la pata. Jajaja. Valió un buen. De la pata. Fue hacer una ambición el vato. Sí. Pues fue a pizanalasialos. Y valió verga. Luego lo ubicaron. Es tu huevo. Si. Lo ubicaron con la pata. ¿Qué pasó? Ay, bueno, va. Ni pa' dónde te haces. Esos gordos. Ose, va. Ose, va. Ose, va. Traes un palo. Tu, va cabrón. Y también sientes que hubo muchas pérdidas aquí en el barrio de la banda. Cuídate, carnal. Este. Hasta esos de. Así que por riña. No, carnal. La neta. Bajas aquí por riña. Que si no. Uy. La vuelta. Aquí es la vuelta. ¿Cómo tuvo ese pedo? Si se ensañaron más chino que un palazo. Mi compa andaba por donde quiera. Él era allá como neutro, ¿no? Este. Se metió en ese barrio. Acababa de ver riña ese día. Y se metió él solo. Hijo, yo soy neutro. Si. Él se metió. Lo agarraron ese día, puto. Y lo chacalearon. Y pues ahí quedó como a los. Qué carnal se aventó como unos dos meses en el hospital. Pero fue el único. Nada más del barrio, carnal. Así que se pasaba de verga. Lo picaron y acá, güey. Si, güey. Lo picaron. Le dejaron caer dos, tres piedras. Y acá. No. Lo chacalearon duro al vato, güey. Pero la neta. Ese vato. Aguas, güey. La neta. También era bien. Un guerrero, güey. Ese güey se daba tiros con quien fuera. La verga, güey. Ese güey era perro también. Su carnal también. En paz descanse. Pero él murió por enfermedad, güey. Y dos, tres güeyes en la pinta aquí del barrio también o qué, güey? Sí. Sí. Hay bastantes, güey. Por lo mismo de aquí del barrio que ya se empezaron a enredar. No, no. Que era el... Pura... Pura riñ. El barrio que hacían de riñes acá. Y que se pasaban de verga. Ese estaba... Ese está... Ese está la historia que contó este güey. El vato ese está también allá. Amaciados, güey. O sea, de esa historia el vato sí lo atoraron y se fue, güey. Pues es que... No, no más fue ese. Un saludo a mi canal del duende hasta la pinta. Se llevó unos 15, güey. Los pantalmas 23. Ese güey era... Ya se les hacía... Ya se les hacía un polvo, güey. Sí. Es que ya se les hacía... La banda empezó a agarrar acá la cuerda y ya se les hacía un polvo, güey. Ese güey decía que se no hacía una mamada diaria. No estaba a gusto. Sí, güey. Sí, güey. El diario... Estaba loquito el vato. El diario... Estaba loquito el vato. El diario... El diario era de... De asincho. Sí, déjate para acá, güey. Pero si era... Si era una tropota. Es... Es una tropota el vato todavía. De repente... Ahí manda el mensajillo. Sí, ahí sí. Ahí manda el mensajillo. Ahí se reporta esos carnales porque... Están todos allá adentro. ¿También sientes que todos los canales estaban tirantes de acá toda la banda? Sí, sí, sí. Que tienen... El respetante machina aquí en el barrio. Sí, o qué? Sí, o qué? Alguna historia ahí, qué? Pues esa que te cuento de cuando fue para allá, güey. Y luego pues también de aquí de los contras, de aquí de los que eran allá cruzando la avenida también. ¿Dónde es la camarera? Se pasó el... Güey, Simón, güey. No, la neta sí. Es más, todavía cuando lo agarraron, güey, salió en el 4, da. Y lo tenían esposado y salió tirando la F. Todavía había... El vato, güey, Simón. Ah, sí? Que todos, todos del barrio, qué dijeron? Ah, pues sí. Es que ese perro... Ese perro estaba loco, güey. Estaba loco, güey. Ni sabían que era él, carnal, güey. Ni sabían que era él, güey. Y se lo imaginaban de otra manera. Y ya cuando lo vieron... ¡Ay, no mames! ¿A poco sí? Simón, ese mero. Ese mero verga. Es de Santachila, pero ese güey era de aquí del barrio. Sí, no, no, no. Este tenía familia allá en Santachila. Sí. Y de hecho ese vato vivía ahí, güey. Aquí en... En una casilla de esas. Y su abuelita tenía un puesto de celulares, güey. Y su abuelita salió y tiró plomazos, güey. Ahora el hijo de su p... Tiró dos plomazos a su abuelita. Simón, también... A la mierda, güey. Bien guerreros, toda su familia estaba bien pirata, güey. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, güey? Espera ahí, me aplomola, ¿no? Sí, güey. Como que ya lo traían en la sangre ellos, güey. Desde ser bien acá, güey. Y... No, se estaba armando bien manchin ahí con esos... Y que sale la doñita y les tira de... Pero... El pariente de ellos también. Ya era su abuelita, güey. ¡Ja, ja, ja! No, como que ya venía la sangre también. Sí, güey. De hecho de aquí, yo lo que te decía, las... Pues eso era como familia, güey. Porque... Las familias mismas se juntaban con los del barrio, güey. Así que se... Se juntaban las mismas familias, las jefas, las abuelitas. También salían a tirar el vergazo, güey. Cuando no estaban en todo el barrio, güey. Cuando no estaban en todo el barrio, güey. Todos éramos uno mismo. Ya era, güey. Ahí con los pipis, güey. Esa doñita también, güey. Se armaban las riñas y hasta 40 cabrones adentro del cantón, güey. De que llegaba gobierno, güey. ¡Métanse, métanse! Y todos del barrio ahí adentro del cantón, güey. Pues doña... Las doñas sabían qué pedo, güey. También llegaron y reventaban vidrios acá en ese cantón, güey. Ah, este... Tiene un chingo de historias, más chido, güey. ¿Tú eres en el campo final, carnal, eh? No, pues aquí era lo bueno para las riñas. No, pues teníamos parques, güey. Aquí había materiales. Aquí tenía ladrillos y blogs, güey. Se armaban las riñas y de aquí agarraban todos. Unos quebrando ladrillos y otros aventando. Ah, ricos de su... Estas, carnal. De aquí de las pilitas. Simón. Y pues iba pasando yo y me cantan un tiro, da, carnal. Y entonces éramos tres contra tres. Era, no, Simón. Pero cuando me estaba dando un tiro yo, pues su jefe sacó el fierro, carnal. Y me empezó a tirar, carnal. El jefe del vato. Simón. Me empezó a tirar, carnal. Pero yo me escondí en un poste, carnal. Y a mi... Una del barrio y a otra del barrio le pegaron, carnal. Entonces, pues ya corremos para allá, para... Para la esquina. Era una esquina de aquí hasta la esquina. Una cuadra. Y ya llegó para allá y pues agarramos a uno, carnal. Agarramos a uno, pero ya traen a otro del barrio acá, más antes. Y pues, ándale, que yo ya no podía correr porque ya me habían conectado un pedazote, da. Y ya me andaban alcanzando, carnal. Pero ya venía mi carnal, Pascual. Y que me la viento, carnal. Que me le cancho y que me lleva corriendo, carnal. No, ya me andaba desmayando yo. Y sí pudo, güey. Sí, carnal. Sí, pues se fue un pedacillo. Pues ya estaba su cantona ahí un corte. Y ahí tenía fierros y todo. Pero ya me alcanzaron a llegar hasta allá. Pero sí me alcanzaron a pegar a dos del barrio, carnal. A dos del barrio ese día. A una ruca y a un compa tuyo, güey. A una ruca del barrio y a un compa mío también, güey. Pero era un tiro de a solas, güey. Sí, era de a solas. Pero, por la neta, pues salió su jefe y se ardilló y no se empezó a tirar. Al huevo. Ya la banda ahí ya se empieza a manifestar, eh. De hecho, fue aquí, fue en esta cuadra. F***. Ahí viene otro, le dejó. No, es que yo le dio el lacro, pero no se le cojó. No hay que ver. Ay, pero ahorita lo vamos a sacar para que lo ubique la banda. ¡Ah! Si se les perdiera algo. Jajajaja. Es el que perdonó de mañana. Ay, ¿envágelo? ¿Envágelo? ¡Envágelo! 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 ¿Sí es cierto o no? Sí, pues es que era bien manchado el vato, güey. ¡Salió de que cuidado! ¡Sí! ¡Machín! ¡Córrele! Ayer, al otro lado vivió un p*** de los controles en el chinche, güey. Y una vez me acuerdo que llegaron y tenía un carro atos, güey. Le echaron tonche y se lo prendieron todo. Su cantón todo rafagueado, con piedra hacia acá, güey. Un pasado. Se cantó que está allí, güey. Vive ese perro, güey. ¿Era el gordo? Era la misma banda de aquí del barrio, güey. ¡No! ¡Chimón! Es que ya eran más. ¡Ah! Ahí era para... ¿El portón ese? ¡Chimón! Es un cantón, no? Hasta adentro. Y de ahí cantoneaba yo. De ahí sabía todo el desvergue. De ahí echábamos, echábamos vergue. Esa es una de las casas con las que teníamos riña y cada rato era cliente. Ya ni viven hasta el momento y guacha la casa. Ahora sí que parece... Cantón del barrio. Era ni cuñado, perros, era ni cuñado. ¡No mames! Neta, güey. Y ahora teníamos riña, machín. Y yo echábale ahí, pero... El puto, pues la neta, a veces también me hacía valer que no me pegaran los de su barrio, güey. Pero sí teníamos riña, machín, carnal. ¡Arre, arre! Y entonces sí se veía que... ¡Arre, arre y se veía! ¡Arre, arre y se veía! ¡Arre, arre y se veía! Se veía su primo, carnal. Y una vez estaba comiendo un mate de tortas, güey. Y... De otro barrio, ¿verdad? Y pasamos y nos empezó a gerar, ¿verdad? Y pensé que nos habíamos ido de filo, ¿no? Que me abajo, carnal y nos armó machín. Y después me lo topé, carnal. Vendía tenis, carnal. Y me dijo, eh, yo era de allá, ¿verdad? Y... Y le iba a decir, mono, todo el día, pues ya no quiero pedos, ¿verdad? Y ándale, carnal. Que le digo, no, una vez yo le pegué al churpas, pero ya le decían el fu, carnal. Y dice, ah, perro, yo soy el churpas. Y... No, pues el vato me iba a cobrar, carnal, el abono de los tenis. Y todavía lo veía y me daba hasta huillito, carnal. Estaba todo abierto de la panza, carnal. Ah, por esa finanza, güey. Sí, porque nos bajamos y pues le pegamos. Sí, nos toca que... A veces andas acá en el cotorreo. Y... Eh, güey, que tú no eres de allá. ¿Y por qué eres malandrín, cholillo? Y ahorita ya andas acá. Como yo en este caso, me hice músico de banda. Sí, amor. Y este... Me topan a veces en eventos. Sí, güey, tú no eres de allá de la Jalito, sí, amor. Y a ver, ¿qué se hace aquí, güey? Pues qué, güey, me gusta la música, me gusta la banda, güey. Ya te cambian los tiempos, güey. Te topas a la raza y ya, pero todo... Pero, ¿y aquí, historias paranormales, sí pasaban o no, güey? Sí. Yo, la verdad, eso sí. No tengo entendido. A ver una que se viene de paranormal, yo no. La de este, güey, se ve que sí trae una, güey. Que ahí desaparecían los fantasmas, güey. Toma toda la normal que pasaba allí. No, pues decían que allá abajo en el... Cuando en la de Malecón era una rollo y que ahí... Machín se ella la llorona, machín, güey. Pero yo nunca la oí, pero sí contaban dos, tres bandas que allá abajo en la de Malecón. Como era un... Todo eso en el Parque de la Sol y era una presa, güey. Es que se llama machín, güey. Que la niña y acá, da. Ay, que la viejita se impuche, la verdad. Ja, 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 ja. Sí, güey, pero dos, tres anécdotas, machín. Es más, el sapo y el che esos, güey, también ya son boxeadores, güey. Eran de aquí del barrio. Y el che me acuerdo también que una vez vinieron de las pilas y le pegó a la Petus de Maitos unos... ¿Dónde hijo de su... Un tiro. No, el vato se bajó y le pegó a la morra, güey, unos trompones. Ah, no mames. La ruca tiraba a Maitos, güey, era la Petus, güey. ¿Qué le dijo? Yo estoy más loco. Era hija de... Los fantasmas y... No, la ruca no creí, pum, que le pegó unos trompones al che, güey. ¿Sientes que era el barrio con el que tenía más pedos? Aquí era barrio contra, güey. ¿Aquí qué esperanzas de que viniéramos caminando así, güey? Porque ya hubieran salido y se hubieran dado una riña. Ey. Sí, en corto, güey, en corto. Ahí están. Ahí están los marcos. No, ahorita ya no hay pedos de nada. Ya cruzas para allá. Y esos, güey, cruzan para acá y... Jajaja. ¿Te acuerdas cuando te di un balazo, güey? ¿Te acuerdas cuando te pegué a tu madre, güey? Todavía estoy cojo, güey. Jajaja. ¿Si sientes que había mucho acá de aquí para allá los amenazados o también era igual de qué? No, pero que cuando te agarraban así como dices, solo, güey. Y caminando. Como yo, en ese entonces chaval yo estaba la de... La de esta. Ahí cada rato era cliente, pero pues se sentaban. Y ellos saben que sí. Aquí fantasmas eran los que estaban en el puro centro, güey. Pues allá eran Maitos, era Tepito, para allá eran los... Eran los ranchos, los 21. Para allá abajo Capilla y luego eran Teporocho. No, pues estábamos rodeados. Ahorita ya no hay barrios para... Ya no, güey. Ya no. Te digo que llegó a Barrios Unidos de Cristo y se acabó. ¡Oh, carnal! Este, güey, se pasó de... Después de 85 episodios, güey. Han dicho a la mamada para hacer eso, güey. Es que eran los barrios más prendidos en Halloween. Una de Calo, güey. Una de Calo, güey. Calo, güey. Navidad. La del payaso que llegó a la fiesta. ¿Quién? 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 No, esa no me la seca nada. Mira, cuéntala, cuéntala. No, esa salió yo en Sinaloa. Ja, 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 ja. Acá sí se armaba el pasado, güey, güey. Aquí fue donde me pegaron el plomazo. Ahí caí como un perro. Aquí. Desde aquel lado. Y aquí cago donde caí. Estaban el plomazo en la pura mansión. ¿Y qué? ¿Si te fuiste al hospital? O nomás fue un resuelto. No, carnal. Esto me levanté. Me saqué. Mamá. Es que quedó aquí la bala. Fue de lejos. Y aquí yo me saqué la bala. Y todavía me detuvieron a mí por riña. ¡No, mames! Todavía te detuvieron. Bien balanceado de la cien para acá. Sí, carnal. No, carnal. La vez que me pegaron ahí por mi cantón. Que pasa uno en el camión y acá. Yo estaba tirado y ya me andaba desmayando, carnal. Y pasaron en el camión y tirando al otro barrio. No, los del barrio que lo bajan, carnal, del camión. Porque te habían dejado a ti bien chacaleado, güey. Sí, no, que lo bajan del camión. Y yo nomás ya mi jefa que no, que no se suba, que no se suba. Y acá, pues dice mi jefa que el vato se quería subir para la ambulancia, carnal. Y la neta, pues los del barrio no dejaron que se subiera, pues. Porque pensaron que me iba a pegar ahí arriba de la ambulancia. Y le dieron en su madre mal, güey. Sí, carnal. Ah, reno, cuidado, ¿verdad? Entonces, no, pues aquí el barrio de Kila, Jalisco había un chingo de historias a lo loco, ¿verdad, perro? Sí, carnal. Pero en Halloween, ¿qué? Si se armaba, ya no me dijiste ninguna, perro, ¿verdad? Mira, te digo, no nos platicaba eso por respeto, pues. Por broncas, que haya pasado algo. Por eso no nos platicamos, ¿verdad? Porque están cabronas. Pero si se juntaba un clico, ¿no? Aquí éramos, yo pienso que... Ese día, pues, porque tú sabes que Halloween era de que se juntaban más. Y luego era de que, te digo, todos identificados por la camiseta blanca, camisa blanca. Nos juntábamos todo ese día. Los pinches mascarillas acá, la gordilla y hacer puro... Había gente que ni la debía, carnal. Y después de traer gorra blanca, se los llevaban, ¿no? Y vieron del barrio. Ah, pero los Kiko los tenían identificados así, güey. No, pero ya sabían de esos monos. Nos subían por gorras blancas. Donde nos llevaban a encerrar, carnal. Allá afuera se juntaba otro barrio que teníamos pedos bien machín, carnal. Pues, no, imagínate cuando te daban la libre. Te estaban esperando ahí toda la banda, carnal. Ah, ¿sí crees que de repente se ponían a cazar a la banda ahí o qué? Sí, pues ahí se ponían, carnal. ¿Qué que lo trajeron? Que lo vieran con tatuajes de 23. Tenías que pagar para que te dejaran más encerrado, más días para que se fueran esos güeyes y poder salir, carnal. Para que se fueran a jalar o algo, ¿no? Sí, pero ahí se quedaban esperándonos, carnal, hasta que nos dieran la libre para pegarlos, carnal. Y pues teníamos riña a muerte, machín, también. Lo que hacían los Kiko, güey, se armaban riñas y se agarraban a un güey de allá, lo metían para acá, para el barrio. Y, güey, tú vas a parar la bala, vidrios y todo lo que pasó. Si no, aquí te vamos a soltar y todo el bandón en la esquina. Aquí bájelo, jefe, aquí bájelo. Un día, güey, se vio un güey allá en la esquina, güey. El midi se me hace, güey, de allá. No, 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 jefe, lléveme, yo pago todo. No, güey, aquí lo vamos a bajar y todo el barrio. Bájelo, jefe, bájelo. No, se mio, güey, de que lo estaban esperando a que se bajara el vato y no. Se lo llevó. ¿Y trae 3, 2, 3 también cicatrices para de aquí del barrio también o qué? Sí. ¿Qué te hacen pedo, güey? Aquí con los de capilla, güey. Estaba armando aquí por esta calle. Aquí abajo vi otro barrio, güey. Eh, güey, tú traes micrófono, eh, papá. Lo que hablas se escucha, eh, Simón. Y, pues, ya está bien fiera ese, güey. Yo está adelante bien morro, güey. No, que me regresan de dos pedradones. Me salió un güey de una cuadra. Atrás a la... Me pegaron acá atrás en la chopa, güey. ¿Sangrerío y acá? Sí, pues machín, güey. Pues dos, tres anécdotas, te digo. Pero sí, los que más les tocaron fueron a ellos, güey. Los más viejos. Uno como quiera, pues ya en ese entonces yo tenía como quince, catorce años, güey. Pues estaba morrillo. Pero sí me acuerdo de dos, tres mamadas, güey. Y ahí, pues, ellos ya se juntaban ahí en la de Tala. Aquí en la funeraria se juntaban los... Pues se podría decir los cholos. Me tocó ver, güey. El tío, Lupe, dos, tres, Cheoli, Simón. Y allá en la esquina del cantón, güey, se juntaban por los rappers. El sapo, Che, Duende, dos, tres, güey. Pero como que era la hora de la riña, se juntaba un bandón, güey. Sí, había raperos aquí en el barrio, o sea, que cantaran también, güey. Pues hubo dos, tres. Sí, estaba el leen, güey. Lengua. El Ack. El Ack. El Pachis. El Tren. El Tren. El Brocha. El Brocha, güey. Mi compa también. Y tú dices que también haces música, güey. Pero yo soy de música banda, güey. Pero qué haces ahí, güey. Soy vocalista, güey. Tú eres vocalista, Arre. Simones. Alguna rola que nos puedas aventar ahí, pa. Ando, ando franco ahorita. ¡Aaah! Que dices, cobro, ¿eh? Pago por el... Ahora andamos, tipo cholo, dice el güey. Estaba en modo cholo, ¿eh? Estaba en modo cholo, ¿eh? Pero, ¿y qué talento sientes que destacaba aquí en el barrio, güey? Los putas, güey. Bueno, es para la verguisa. Lo que descata... Bueno, para delingir. Era la banda, era así. No, pues iba a estar en el tianguis. ¿Cómo, güey? Era lo mejor. Pura delincuencia, güey. Pura delincuencia. Pero era lo mejor, güey. Pues era cuando estábamos... Era cuando estaba en actividad del barrio. Como decimos aquí, güey. Pues hasta en Google sale que era uno de los barrios más peligrosos. Aquí en la Jalisco. En especial en los Fantasmas 23. ¿Sabes qué? Italiano. Estaba grabando allá abajo. ¿Qué? Que vengo por uno de los barrios más peligrosos de Guadalajara. Te hubieras arrimado antes, güey. Acá la perra, eh. ¿Ahorita ya qué, güey? Ya no hay nadie, güey. Pero sí grabó aquí, aquí en los Fantasmas, güey. Allá abajo, Simón, güey. Ya vení a grabarlo acá. El güey rapero. De hecho, una vez... ¿Quién fue el diablo, uno? Que quiso venir a grabar. A él no lo dejaron grabar. El diablo, el... El rapero, Simón, Simón. A él no lo dejaron grabar aquí. Se paraba. No ha caído la banda aquí a hacer videos musicales, ya, güey. La neta, no, carnal. Tú, tú, ¿cuál es tu oficio, güey? Yo me dedico, carnal, a la barbería, carnal. Arre. Yo pienso que la barbería fue la que... Por lo que estoy vivo ahorita, carnal. Te sacó del barrio la barbería también, güey. Si sabes que yo también ya soy barbero, perro, ¿no? Ayer, güey. De hecho, ayer, cursé mis... Mis cursos, carnal. Ayer los terminé y me gradué de pada con honores. No, yo no. Ya soy ciclo barbershop, mi hijosec, güey. Se pongan de acuerdo el par de cabrones porque yo... ¿Qué dices? Mucho pinche barbero. Acá de mi curso, pero en el tute, carnal. Sí, qué tal, Simón, ahí fue yo. Saludos a la barbera, tu amiga, la Lady Jess. La Lady Jess, ¿qué o no? Saludos para la Lady Jess. Saludos, mamacita. De acá desde la Jalisco, los fantasmas de 23, te manda saludar. Sí. Sí, lo ubica la Lady Jess. Sí, cómo no, cómo no. Muy guapa la vieja. Con respeto, güey. Con respeto, güey. Sí, no más, se da el báster también. Sí, sí. Dile mi cara, no más porque es bien marihuana, si no voy a echarle. Sí, vale, cuidado, güey. Qué mejor que te esté cortando. No le gustan las marihuanas. Sí, aquí no pasa eso, güey. Pues sí, con dos o tres banditas sí, güey. Pero... No, tú sabes que una Lady es una Lady más ella, güey. Esto también va por la ruca. Así nomás. Así es lo que opina la gente de Lady Jesca en los barrios, padrino. Esta es vida real, apada. Y pues ya se está oscureciendo este pedo, güey. Ya van a ser como las siete, yo creo que ya pasan de las siete, padre. Pero ya no salen fantasmas. Ya ahorita ya es acá. No sale nadie y ahorita ya no hay nada, güey. Bro, ¿y algún consejo para las nuevas generaciones, güey, que andan empezando de repente a quererse meter en pedos en la calle de acá? Sí, sí. Un mensaje que les puedas mandar ahí, güey. Pues nomás que nos roben, viejo, porque los trozan. Pues está chido. Está chido. Bueno, yo pienso eso, que la neta, cuando sales de todo, lo hay que hacer del barrio. O sea, hay que hacer del barrio, pero no quedarse a nivel, ¿sabes? Porque la neta, está bien. Porque estar en el barrio te haces bien trucha, la neta. Sí, mon. Te haces bien trucha y más en esta colonia que la neta. Sí, tú sabes que ya no te ganan el mandado al rato. Sí, la neta, pues ya nadie te la cuenta, güey. Y también que la neta, pues hagas algo, pues, que te haga representar como persona. Sí, mon. Porque, pues, la neta, no es quedarse en el barrio, pues, ¿sabes? Pues bien loco, porque esa dos, tres bandas que se quedó, pues, bien en el avión. Dos, tres de aquí de tu barrio sí se quedaron piratones, güey. Sí, la neta, sí, güey. Un puño, güey. Y la neta, pues, tres, güey, que están bien timbrados, güey. Que ya recogen bote y acá. Sí, no, les quitaron la escalera gacho, güey. A mí no van a hablar, sí. Tú, bro, ¿algún consejo que le puedas dar ahí a la banda, pa? Pues lo mismo, así como, también un día se lo dije al tres, mijo, mejor le dediques a hacer música para usted. Y deje el barrio, porque el barrio no le va a dar de comer. Sí, estábamos como para ciertas cosas, ¿verdad? El vato se puso pilas, el güey, y velo dónde está el güey ahorita. Este, pues, consejo que les doy, mejor, pues, ya dedíquense a su gente. Familia también sea del barrio, pero no tan de lleno, carnal. Porque ya no es lo mismo que antes, como hermandad. Ahorita ya les vale chorizo, güey. Ya no, ya no hay barrio, carnal. Ya, cualquier güey, si te cargas y te dejan seria, carnal, simón, güey. Pues ya no hay barrio, carnal. Muy poco, porque mira, como nosotros ya después de viejos, todavía nos seguimos acoplando. No diario, como antes. No diario, pero, o sea, me llamó un mensajito, eh. Va a haber entrevista al barrio de acá. Simón, nos seguimos frecuentando. Vemos una chela que es la casa del tío, carnal. Con el guardia, así nos seguimos frecuentando. Varios. Y, la neta, pues, cuando creces, donde creces, esa es tu familia, pues. Donde creces y el barrio, pues, la neta. Sientes que aquí es como tu familia, pa. ¿Tú algún consejo que le puedas mandar ahí a la banda, mi pa? Que no se droguen tanto, porque se están quedando locos, cabrones. Se ha acusado. Estamos locos de albergas. Y así nomás. Están chavalos, están chavalos, droguense. ¿Qué? ¿Tú lo dices porque ya te drogaste, pa? Sí, no, yo ya. ¿Tú algún consejo, pa, que le puedas dar a la banda ahí? No, pues, nomás que se pongan vergas, porque la calle ya no es la misma. Que se pongan vergas atrás. Sí, a huevo, para que piensen que traen pistola. Pero, sí. La neta, la calle ya no es lo mismo. La calle ya cambió y ya no es lo mismo. Dentro de barrios, pandillas, esa madre ya se acabó. Tú sabes que controlan a otro tipo de personas y... Está cabrón, ¿eh, da? ¿Tú en qué chambeas, perro? ¿Tú en qué chambeas? No, yo soy herrero, güey. Eres herrero, Simón, güey. Maestro... No, sí, sí, sí. Andamos soldando de acá. Le pegamos chido, canal. Así nomás. Pero sí. Nomás eso. Que le pongan vergas en la calle. Que le pongan vergas. Así nomás. Y si les gusta rapear, acá que le echen huevo, no hay pedo. Y que esas madridas se acabaron y... Derechos nomás. Para no acabar mal, ¿verdad? Porque así nomás. Está cabrón. ¿Cómo los pueden encontrar en las redes sociales? Tú, perro que cortas pelo. ¿Cómo te pueden hallar si quieren un corte? ¿Dónde te encuentras todo ese show ahí? Yo estoy como... Yavero Barber, el barbero de los artistas del gueto, canal. Eh... Le corto el cabello a los tres artistas, canal. En el rap, nada. Pues de todo, va. Pero la neta... Está bien... Pues porque... Está... Del salir del barrio estás en el momento donde nos dicen... No mames, ¿cómo llegué hasta aquí? Y eso está bien. Yo estoy como... Yavero Barber en... En... Instagram. Yavero Barber, así te pueden encontrar. Pues así nomás, mis perros. Este fue un episodio más de vida real. Anduvimos acá dando el rol en la Jalisco con los Fantasmas 23, perros. Contándonos un poco de su historia de lo que pasaba aquí. Y pues ya se la saben. Ahí les voy a dejar mi cuenta, perros, para que todos me depositen. Del gabacho y acá, eh. Chango, canal. Quiero mandar un saludo para todos mis canales que están en los... En los... Eh... No sé en qué parte, pero están allá en el otro lado, canal. Que también representa a mi máquina a los Fantasmas. Un saludo para mi tía Lupe, que vive aquí en la Jalisco, acá por San Gerardo. También ahí estamos, tía. Jajajaja. Jajaja. Eso es todo. Jajaja. Un saludo también a los Fantasmas de Toclán, que también, la neta. Se portaron siempre bien firmes, carnal. Ahí estamos, perros. Los Fantasmas representando la Jalisco. Jajaja. 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 Jajaja.